La orden de Oliveto, el partido en marcha, allí la tiene el paraguayo Acuña. No podía Martínez, Mancuso, Martínez ahora sí. Ahí está Acuña, lo perseguía Alagorio. Gamboa, Fabri. Sale para Gamboa, está muy libre Acuña. Más libre estaba este hombre, Carranza, se viene la réplica de Boca, ahí está Carranza. Lo tiene cerca Acuña, se va moviendo Da Silva, está habilitado el polilla Boca, busca el primero, ahí está Da Silva. Ahí va, metió para Martínez, le sobra la pelota, insiste Boca con Martínez. Se va acomodando el uruguayo, queda Guillermo en el camino. Saque de arco, primer aviso de Boca. Fue muy buena la jugada desde su nacimiento. Aquí está Martínez después de que recibe, después que engancha, y le pega el arco buscando el primer palo. Antes no se había animado a ser una chilena, era muy difícil. La pelota pegada en Mancuso, se viene el uruguayo por el medio, está Guillermo, sigue teniéndola el uruguayo Sanguinetti. Sí, está habilitado Gustavo Barros de Chiloto, están libres algunos de gimnasia. Ahí está Sanguinetti. Eran tres contra Fabri, ahí saque de meta para Boca. Y saltaron solitos además. El polilla combinó con Acuña, vino para Márcico, se viene Da Silva, toca bien a veces Boca de primera. Para Martínez, otra vez Da Silva, vino para Márcico de primera, le dije nomás para Martínez, ahí está Martínez. Martínez, la tocó Noce me parece, Oliveto dice que no, saque de meta, se lo perdió Boca. Aquí está, el zurdazo de Martínez, la pelota pica dos veces. Da Silva estaba entrando un poquito más atrás, la pelota había superado a Noce, que tenía razón Oliveto, no había tocado la pelota. Se quiere defender McAllister por la izquierda, lo vieron a Carranza, no puede Galvani, ahí está Carranza. Le queda Da Silva, lo traba Sanguinetti, dice Martínez, Martínez. Aquí va el Beto Carranza, luchando la pelota, la gana Da Silva, el rebote le va a quedar a Martínez. Que engancha muy bien, se acomoda y la cruza como hace habitualmente. Al palo izquierdo que cubría muy bien Noce. Lo busca Alejandro Víctor Mancuso, la quiere viva. Pasa primero la pelota por Carranza, ahí está Mancuso, la quiere Da Silva, le entró Mancuso. Otra vez cerca Boca. La puntea, Márcico para Da Silva, vino para Acuña, Boca quiere el primero y está para Márcico y el primero. Penal, 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 sí, 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 sí. Clarito, muy bien Oliveto. Cuando aparece Márcico, pasan estas cosas, Matías. Tocando de esta manera con el último toque de Acuña para Márcico. Lo enganchó Galvañi, que primero levanta las manos, pero después no se atreve a discutirle al árbitro Oliveto. Un claro penal, bien construido por la gente de Boca. Se viene la orden de Oliveto. Ahí está Márcico a la izquierda, ¡goooool! ¡De Boca! Alberto Márcico. Gana Boca, 1 a 0 en este primer tiempo. Termidor, un buen momento todos los días. La toca suave, al costado, esquinado, no se fue al otro lado. Gimnasia busca el empate en esta pelota detenida. Son muy altos los jugadores del Lobo. Le entró Dueña, ha pasado para Sanguinetti, va con él da Silva, la baja Sanguinetti. Este es Guillermo Barros de Cheloto, metieron para Galvañi, que empuja a todo el mundo, la saca el mono. Gustavo, en el camino quedó Mancuso, lo tiene cerca a Lagorio, por la izquierda, su hermano Guillermo. Ahí se viene Barros de Cheloto, lo encara Nelson Vivas. El taco es para dos pasos, ahí está dos pasos, metió para Lagorio, está Gustavo, salgó justito a tiempo Mancuso. Estaba el empate, era de Gimnasia. Fue muy bueno el taco, que va a ser ahora Guillermo Barros de Cheloto. Lo ve por atrás a dos pasos. El tacazo, la habilitación para el tres, el zurdazo de dos pasos. Y el que se lo pierde solito es Gustavo, porque bien al piso va Mancuso. Allí está Acuña, metió para la Silva, que se ubicó muy libre. Qué bien da Silva, ahí está el polilla, la puntea, no sé. Qué hombre vivo para encontrar algún hueco en vacío, el polilla da Silva. Comprometido el pase para Gustavo Barros de Cheloto. Corre Guillermo, se viene Guillermo, se cruza Navarro Montoya. Hasta esto tiene el mono. Macalichar, aplausos para el arquero de Boca. Está libre Márcico por la izquierda Acuña. Vino primero para Mancuso. Le gusta Mancuso, le dio Mancuso. Hasta conoce, qué zurdazo, tiro de esquina para Boca. La posibilidad era apurar la pelota ahí en el contraataque, tocarla rápido. Boca se demora, entonces por eso la pelota queda acá, fuera del área, para que Mancuso le pegue este zurdazo, que pasó muy cerca. Se metía, eh. Mira el cronómetro Oliveto, el primer tiempo se termina, allí la quiere Mancuso. Está colocado en el segundo palo, va para él, va para Mancuso. Ganó Alejandro Mancuso, la busca Vivas, la pelea con Ortiz, le quedó a Nelson Vivas, ahí está Mancuso. La domina esa pelota, Barros de Cheloto, cuando Oliveto dice que se acaba el primer tiempo. Con gol de Alberto Márcico de penal, en estos primeros 45 minutos, Boca le gana 1 a 0 a Gimnasia Grima La Plata. El silbato de Oliveto, el segundo tiempo que se largó. Este es dos pasos. Y tiene el pelotazo, muy libre, le dejaron a Barros de Cheloto, lo tiene, ahí está Guillermo, Guillermo. Increíble, lo bueno que se perdió. Increíble. Mancuso, abierto, está Carranza, el balón pasa primero por el Beto Márcico. No puede tomarlo Fernández, ahí está Márcico, el capitán metió para Martínez, habilitado de Mora Martínez. Falta de Ortiz, no lo sacó para atrás. Va a venir el enganche de Martínez, sigan las manos de Ortiz. Lo agarra y después Martínez se tira, perfecto. Para mí no hubo falta. Hay tiro libre para Boca. Da Silva lo deja a Cunha o a Márcico. Ahí va el capitán, le entró Márcico. Salvo Noce. Otro tiro libre de Márcico. Bien esta vez. Le faltó esquinarle un poquitito más. La pelota fue al medio donde estaba Noce, que no se quiere complicar y de esta manera la envía al corno. Se viene el colorado McAllister. Va picando, se mueve en el área da Silva. Metió el puntazo para Mancuso. Se molestó con Martínez, se duerme Galvani, se duerme Galvani. Ahí está Mancuso, Mancuso para Martínez. Galvani. Pero estaba clarito que no se había dado cuenta que lo apuraba Mancuso al 2 de gimnasia. Márcico, molestado por Dueña, levanta para Martínez. Lo tomaba Bianco, se viene Sergio Martínez. Así arranca el uruguayo Martínez. Encara la marca del Chaucha Bianco que no lo puede tomar. Ahí está Martínez. Falta. El número 11 Dueña. Ratizalín calma el dolor. Le entró Mancuso. Muy seguro, no sé. Arranca Federico Lagoria. Está Sanguinetti para el empate. Le erró Sanguinetti. Mano, mano de viva. Sí, 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 sí. Penal para Gignasia. Mano de viva. Clarito, muy bien Oliveto. Lo que le pasa al fondo es que duda. Constantemente. Como en este caso, la pelota pica en el área chica. Ingenuamente, fíjese el brazo derecho de viva. Va en busca de la pelota. Es claro penal. La orden de Oliveto. Buscando el empate. Gimnasia. Clivado paso. La sacó el mono. Pegó el travesario. Nelson Vivas complementa. Gamboa aplaude a Navarro Montoya. La hinchada también. La saca Gamboa. La revienta. Acuña para que corra Martínez. Para que cierre Galvani. Mano de Martínez. No lo vio Oliveto. No fue mano. Igual se viene Martínez. Ahí está el segundo Martínez. Martínez, Martínez. Martínez, Martínez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Sergio Martínez. Las cosas que tiene el fútbol. Acaba de errar el penal gimnasia. Y aumenta su ventaja a Boca. Aquí está Martínez amagando frente a Noce. Después de la corrida. Después del rebote en él. Le queda tiempo para amagar. Para esperar a ver lo que hace Ortiz. Y definir suave al medio. Y definir también un partido. No solamente la jugada. En favor de Boca cuando estuvo a punto de empatar los gimnasios. Termidor. Un buen momento todos los días. La Quiracuña por la derecha. Está abierto Carranza por la izquierda. Por el medio se viene Martínez. Ahí está Martínez. Tocó para la Silva. Ahí está. ¡La Silva! No sé. Le va a entrar esa pelota. Guillermo. Ahí va Barros de Chiloto. Metió para Galvani. Miraba el mono. Tiro de arco de Boca. Márcico. Carranza. Va para el veto Márcico. Ahí está el distinto. Ese es Márcico. Arranca Martínez. Arranca Carranza. Vino para el veto. Puede ser. Ahí está Carranza. Carranza. Hay que estar capazos del palo izquierdo. Otra vez Mancuso. ¿Será en esta? Márcico. Mancuso. ¿Será en esta el tercero? Ahí está Mancuso. ¿Será en esta? Mancuso. Pegó el travesaño. Ahí está Pico. Rebota. En dos pasos. Casi es en esta. Mire. Excelente el remate de Mancuso. Márcico le indicaba todo lo que tenían que hacer a los jugadores de Boca mientras tocaban en ataque. Se la dieron a él. Lo habilitó Mancuso. Muy bueno el remate del cinco. La pelota en el travesaño pica. Y si no estaba a dos pasos, también podría haber estado. Cinco veces le pegó al arco desde media distancia. Esta pegó en el travesaño. Y hubo otras que también se fue muy... Esperá. Esperá que estaba habilitado. Lagorio. Está Lagorio. Se confiaron los defensores de Boca. Alguien habilitaba por la izquierda. Se salvó Boca esta vez. Alejandro Mancuso que ahí está marcándolo. Daniel González. Aplausos una vez más para Mancuso. Acuña. Viene Martínez. Por el tercero Martínez. Por el tercero Manteca. Ahí está. Ahí está. Martínez. ¡Gol! Con total justicia. Mira el cronómetro Luis Oliveto, señores. Esto se ha terminado. Aplausos en la bombonera. Boca le ganó 3 a 0 a Gimnasia. Puede elable.